Tema habitual, tema que nos hace reflexionar, que nos hace pensar, que nos hace llevar claramente a tratar de entender por qué está pasando esto en nuestro país. Cuestionable. Fíjense que tengo una cifra. Entre enero y septiembre de este año, Carabineros ha registrado 564 homicidios a nivel nacional. 564. Esta cifra significa un aumento del 55% en comparación al año 2021, puesto que en el mismo periodo del año pasado se reportaron 364 personas muertas a través del asesinato. Es duro, pero hay que decirlo así. Cifras que alertan y aumentan el temor por la delincuencia. Ayer se dieron cuenta de la encuesta que veíamos, el alza y el temor que tiene la gente. Y la única preocupación de la gente hoy, la gran prioridad, es la seguridad. Es poder caminar tranquilos por la calle. Eso es lo que dice la gente. No es que lo diga yo. Esa es mi posición, usted lo sabe. Pero las encuestas duras, cuando le preguntan a ustedes cuál es su prioridad hoy día, qué es lo que le pide hoy al Estado, el gobierno, es eso. Es seguridad. Tengo a Gilberto Paso, al subprefecto en retiro de la PDI. Hola, Gilberto, ¿cómo le va? Buen día. Hola, ¿cómo está? Buenos días. Tanto tiempo, un gusto. Y tengo a Pato Rojas, Patricio Rosas, fiscal y académico también de la Universidad de Chile. Hola, Pato, ¿cómo le va? Un gusto. ¿Cómo va, Rodrigo? Querido, gusto saludarte. Igualmente. Un saludo al subprefecto. Gracias por estar, gracias por estar. Bueno, por sí, ¿cómo está? Gilberto, hablamos nosotros hace un año y algo respecto a esto. Desde la época que hablamos y analizamos esto, me acuerdo, Gilberto, al día de hoy, la curva va hacia arriba. O sea, a pesar de haber hecho tantos análisis, tantas fisiones, tantas miradas respecto a cómo poder solucionar, esto sigue en alza. ¿Por qué, Gilberto? Sigue en alza básicamente porque existe una íntima relación entre el crimen organizado y el delito de homicidio, que es, digamos, lo que estaría incidiendo en el aumento de los homicidios, particularmente en algunas zonas del país. Si bien es cierto, de acuerdo a la información que uno puede tener acceso, no es que el homicidio se haya disparado en gran manera en todo el país, sino que son zonas que están incidiendo en el aumento de la tasa de homicidios, finalmente, porque la tasa de homicidios en Chile se había mantenido estable más o menos en un rango de tres homicidios, cada 100.000 habitantes, hasta 3,5, y el año 2020 es cuando se dispara a 4,6. Pero yo creo que ahora ha seguido aumentando. Entonces, el aumento se dio desde el 2017 hacia el 2019, que eso ahí llegó a 4,6. Y yo creo que ahora ha ido inscribiendo. Pero básicamente la impresión que tengo yo se da por la incidencia del crimen organizado y el ingreso de armas de manera clandestina al país. O sea, no es que la gente que se dedica al delito no va a comprar las armas a la armería, sino que son armas que circulan en el mercado ilícito de las armas. No va a dejarme las compras de manera legal. Fíjate que lo que dice Gilberto Pato, y a ti te involucro de inmediato en esto, es que él lo segmenta en zonas. Y yo tengo el dato, la región de Tarapacá casi triplica la tasa de homicidios a nivel nacional en lo que va del año. Entonces, él lo segmenta en zonas. Tu mirada, Pato, estuvimos hace poco acá. A diferencia de Gilberto, con Gilberto habíamos hablado hace mucho tiempo. Entonces, por eso me permití hacer la pregunta de él del alza desde el día que hablamos hasta el día de hoy, esto va hacia arriba. Nosotros estuvimos hace menos de un mes acá juntos conversando de esto. Y esto es un tema de agenda permanente, 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 permanente. Siempre sale, siempre con opiniones distintas. Y uno ve al gobierno que acelera, que se presentan proyectos, etcétera, etcétera. Pero esto sigue para arriba, Pato. Sí, efectivamente. Y además de las sentidas reflexiones que nosotros debemos hacer en estos tiempos, porque al hablar de homicidios, y lo hemos conversado, Rodrigo, nosotros no hablamos de casos, no hablamos de números. Hablamos de personas que perdieron la vida y tras de ello familias que fueron destruidas por la conducta de otros sujetos que se tomaron la libertad de acabar con la vida de otras personas. Son tres los fenómenos que se han evidenciado con responsabilidad desde la academia. El primero, en Chile se mata más que antes, la respuesta es sí. La segunda, en Chile se mata más con armas de fuego que antes, la respuesta es sí. Se mata más con armas de fuego que con cualquier otro medio comisivo, la respuesta es sí. Y la cuarta pregunta, que es la que debería generar, Rodrigo y Gilberto, la verdadera preocupación es que han aumentado los imputados desconocidos en las investigaciones penales en relación a su autoría en los homicidios. Es decir, actualmente se sabe menos quiénes fueron los que mataron que hace años atrás. Estas cuatro constataciones principales son las que deberían guiar cualquier conversación seria en relación de los homicidios, porque no buscan ni generar miedo, preocupación, o como tú lo has podido atestiguar, Rodrigo, y de lo que fuiste blanco de crítica en relación al calendario de prioridades y cómo esto genera indignación en el ciudadano común del manejo que se puede estar haciendo en relación a los homicidios, los hechos hablan por sí mismos y son esos cuatro. En Chile se mata más que antes, se mata más con armas de fuego que con cualquier otra arma y que también se desconoce más o se sabe menos quiénes fueron los autores de los homicidios que se están cometiendo en este país. Ahora, debemos ser responsables, indudablemente, para no sembrar el pánico, para no quedarnos solamente en un discurso que genera preocupación o indignación. La indignación es una fuerza muy útil, porque puede empujar a la toma de decisiones. Nosotros, desde la Academia, traemos, en cambio, propuestas. Y nuestras propuestas que están siendo acogidas principalmente por el gobierno a tres niveles, por el gobierno nacional, el Ministerio del Interior, prevención del delito, por los gobiernos regionales, con el gobernador Orrego, y principalmente con los gobiernos locales, que son las municipalidades, de la instalación de observatorios de seguridad. Para no hablar desde impresiones, para no hablar desde opiniones, ahora, Rodrigo, y como lo decía Gilberto, se están realizando perfilamientos de quiénes son los principales homicidas en nuestro país. Si son personas libres, si son personas que están con órdenes de detención pendiente. Imagínense la gravedad de que alguien con una orden de detención pendiente siga cometiendo homicidios mientras es capturado. Lo hemos podido evidenciar también. Hemos podido hacer la diferenciación entre si son de un origen nacional o si son de un origen migrante. Y fíjate que, contra muchas impresiones, la mayoría de las personas que maten Chile son chilenos. Las víctimas, ¿son principalmente víctimas extranjeras o chilenos? Somos chilenos. Es decir, muchas cosas que pueden estar quedando sembradas, y esto lo digo a modo de impresión, en realidad tienen que ser evidenciadas desde estos observatorios de seguridad. Gilberto, después de escuchar este análisis tan profundo de Pato, que ha tenido siempre esta misma mirada, cuando yo leía al fiscal Abbott, y a lo mejor me estoy metiendo en otro tema, pero sé que igual va a la esencia de esto. El fiscal Abbott decía, hay problemas de dotación al interior del Ministerio Público, ¿sí? ¿Qué lectura hacemos de eso, Gilberto? Cuando se le pregunta por la violencia, por la seguridad, dice que hay falta de dotación al Ministerio Público. O sea, hablamos que ahí también hay una raíz como para solucionar esto, ¿o no? Evidente, y eso lo dijo el fiscal regional occidente, José Luis Pérez Calaf, quien muy sentidamente dice que el Ministerio Público no se ha hecho cargo de una serie de problemas, y entre ellos está la falta de fiscales, ¿no es cierto? Lo que ha hecho es que la carga laboral de los fiscales sea en demasía alta, donde cada fiscal lleva por sobre 1.300 causas a nivel país, y en algunas zonas llegan a 1.700 causas. Entonces, evidentemente, eso está incidiendo en los resultados, porque los homicidios con sentencia condenatoria, por parte que refleja el trabajo del Ministerio Público en cuanto a llevar a juicio a autores de homicidio, también ha descendido desde un 72 bajo un 56. Entonces, eso significa que el trabajo, o sea, que esta carga laboral ha incidido en los resultados que el Ministerio Público está teniendo en los juicios orales por el delito de homicidio. Entonces, aquí, esto está pegando fuerte en todos lados, está pegando en el proceso investigativo de los homicidios, pero después también está haciendo mella en el resultado final del proceso penal, que es lograr una condena en un juicio oral. Claro. Y cuando el fiscal Abbott, Patricio, viene y establece las estrategias de investigación deben cambiar. ¿A qué se refiere con eso? En el sentido interesante la reflexión, porque los homicidios, aquellos casos que buscan investigar, homicidios después de haberse realizado, sobre todo aquellos que han devenido en la muerte de la víctima, eso está constatando que la prevención del delito falló. Si nosotros como investigadores, tanto los incumbentes desde las organizaciones policiales y agencias como la fiscalía, pero también desde la academia que investigamos los homicidios que ya ocurrieron, al dar cuenta de que ya hay un caso de homicidio significa que llegamos tarde. Y esa es la máxima constatación del fracaso de una política pública criminal de prevención de los delitos. Entonces los delitos se pueden investigar, claro, en el pasado, pero aquí el desafío que plantea en la cita que refieres tiene que ver con cómo nos podemos anticipar para evitar los resultados homicidas de las agresiones en contexto de violencia. Chile se ha vuelto un país violento, es la pregunta, y los homicidios son una manifestación más de esa violencia, pero que en este caso tiene armas a disposición. Concuerdo que la mejor forma de implementar una política criminal atendida a la evidencia de que la mayor cantidad de los homicidios en nuestro país se cometen con armas de fuego, se debe cortar y obstruir la disponibilización de armamento de fuego en manos de la delincuencia. Y ahí, y lo hemos conversado, Rodrigo, recuerda, que la mayor cantidad de armas de fuego que se está incautando son armas de fuego que están inscritas a nombre de particulares y que lamentablemente no están en las manos de sus dueños, sino que son armas que van a parar a manos de la delincuencia y se utilizan para matar gente. Entonces, ¿debemos poner el punto en la indignación? En parte, sí, como un motor motivacional, pero en realidad debemos hacernos cargo de que hace más de 20 años se viene generando un desbalance donde son más las armas que ingresan al mercado delictual que aquellas que policía y fiscales logramos extraer. Este desbalance de armas inscritas, que no están donde deberían estar ni en las manos responsables de sus tenedores, son las que van a parar inevitablemente a la delincuencia. Si uno revisa rápidamente las cifras, se dan cuenta que anualmente carabineros de PDI extraen aproximadamente 4.000 armas de fuego a nivel nacional y se reportan como extraviadas y sustraídas más de 6.500 armas. Es menos lo que se saca que aquello que ingresa a manos de la delincuencia. Por eso esto es sintomatológico. Sí, claro. Esto era de esperarse. Cada vez más los delincuentes, teniendo a disposición armas de fuego, van a usarlas para matar, para robar, para asegurar el tráfico de drogas, para amenazar, para hacer disparos al aire, entre otras fechorías que se cometen transversalmente con armas de fuego. Y me manda un amigo unas imágenes que tiene mucha información y me dice armas modificadas incluso salen más barato casi como un cuchillo. O sea, el valor también del arma hoy día está muy accesible también. Gilberto, ¿qué te ha parecido el trabajo de la PDI? Porque la PDI hoy día ha tenido que diversificarse y mucho. La PDI ha tenido que hacer trabajo diario, del día a día, y ha tenido que ir en contra de bandas organizadas, del crimen organizado. ¿Cómo evalúas lo que se está haciendo hoy día respecto a eso? Bueno, yo mi mirada es de fuera, ¿no es cierto? Y comparándolo con lo que se hacía hasta hace un par de años atrás cuando yo fui a retirar la institución, yo lo que logro constatar y que de hecho el otro día comenté, es que se nota una mayor coordinación entre las distintas unidades. ¿Por qué? Porque lo que está ocurriendo es que cuando se están realizando procedimientos en ciertos sectores de la región metropolitana, por ejemplo, se está concurriendo con varias unidades, no solamente la brigada de homicidios. Entonces, hay un cruce, se está produciendo un cruce de información que posee la unidad territorial, la brigada de homicidios, la brigada de robo y otras unidades. Entonces, eso hace de que se pueda combatir de mejor manera o llegar a imputados y tal vez aclarar una serie de delitos en los cuales están vinculadas las personas que son blancos del delito de homicidio o de otro delito. Y eso antiguamente no ocurría. Una brigada como homicidio iba a buscar al autor del delito de homicidio, lo pasaba detenido, pero después nos enteramos que tal vez el sujeto era blanco de la brigada de robo o la brigada antinarcótico. Y eso ha ido mejorando y se está trabajando de manera más clínica. Y eso obviamente incide en mejores resultados y quien finalmente se ve beneficiado es la comunidad de esos lugares donde estos sujetos residen o donde cometen los delitos. Pato, otra declaración del fiscal Abot que me llamó la atención, porque son varios puntos distintos que él analiza. Ya veíamos y conversábamos respecto a la dotación al interior del Ministerio Público. El tipo de investigación, te preguntaba a ti que debía cambiar. Pero también dice que hay un fenómeno extraño, que es el alto número de imputados desconocidos. ¿Cómo se traduce eso, Pato? Ahí es bastante interesante lo que plantea el actual fiscal nacional y que lo plantea, digamoslo así, a manera de desafíos para la futura administración que se debe determinar como mecanismo de selección. Y entre esta diferenciación que yo te he planteado, que no es solamente llegar a analizar los casos que ya se han cometido, que guardan relación con los hechos de los cuales ya generaron lamentablemente una víctima fatal, sino que el trabajo en anticipación criminal. ¿Cómo podemos ir realizando un perfilamiento de quienes suelen ser las víctimas preferidas? No solamente en los asaltos, sino que también en los homicidios. ¿Han aumentado los sicariatos en Chile estos homicidios por encargo en los cuales el autor, que se dice ser un profesional del delito, guarda mucho más las formas para no ser identificado, por ejemplo, escondiendo el arma homicida u ocultando sus huellas? Eso, el sicariato sin duda da cuenta de un fenómeno de evolución criminal trasladada hacia nuestro país, y que tal vez eso impide la mejor identificación de aquellos que son los autores. Thorstein Selig, un criminólogo, plantea una diferenciación en relación a los tipos de homicidas en relación con su motivación. Los homicidas por encargo, por dinero, el sicariato. En segundo lugar, aquellos homicidas por una ideología de fondo, terroristas que acaban con la vida de sus víctimas, como por ejemplo los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, pero también otro tipo de atentados homicidas que son por cortocircuito. El sujeto que ante una situación, ante un espectáculo, o ante la observación de una realidad que lo conmociona, como por ejemplo su pareja en una situación de engaño y fidelidad, que detona sin pensarlo y que increíblemente nunca lo hubiéramos esperado de él, detona una reacción agresiva de corte criminal y que asesina a su mujer en un femicidio y también a los hijos en común. Es decir, y insisto con este tema, la anticipación criminal debe tener tres elementos fundamentales. En primer lugar, estos observatorios que adecuadamente el gobierno nacional, regional y local, junto con las policías, junto con fundaciones y organizaciones también no gubernamentales que están colaborando, se están entramando, colgándome lo que dijo Gilberto, niveles de coordinación en la información para poder hacer perfilamiento, determinar quiénes son los que más asesinan, cuál es su origen, su procedencia, si son zonas rurales, son zonas urbanas, qué tipo de armas de fuego se usan, en qué fecha del año son, en qué realidades psicosociales o socioculturales también se realizan. Pero en segundo lugar, la coordinación, en tercer lugar, Rodrigo, tú me conoces bien, método, método científico y análisis criminal para poder determinar a partir de un estudio, una muestra representativa de muchos casos. Y esto lo digo precisamente para quienes están viendo nuestro programa. No es nuestra función generarles miedo o que estén viendo detrás de cada persona un homicida potencial, sino saber que estamos realizando esfuerzos conjuntos, las instituciones del Estado incumbentes, pero también desde la academia. Estamos aportando con información para que la gente no tenga miedo ni indignación, sino que tenga propuestas y sepa hacia dónde van los caminos de la política criminal en persecución del homicidio. Y gente que sabe mucho como ustedes también que hay que escuchar y poner atención. Gilberto Pato, les deseo un lindo domingo. Gracias por estar cada vez que se les requiere acá para hablar de un tema que es la prioridad de nuestro país. Cuídense mucho. Gran domingo. Encantado. Un abrazo grande. Gracias. Un abrazo grande. Que estén muy bien. Chao, chao. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.